Escucha a la pepona, díselo que te gusta esta noche Bonita y es bonita, y la verdad es bonita Paña, 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 paña Paña, 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 paña Ahora, cumbia, hoy Muchos años de seguirte Mira tu cuenta, que eres el mejor sonido que hiciste La Virgenita de Guadalupe Te cuida y te ilumine Te coraza, te lo dice el papacísimo Trojas Kika, Maribel Lupita, el pequeño pequeñito Siempre el niño sobreve Son azul, hoy Para el piquis amor Angie Organización Hernández El arte de ser solidario Te coraza Hoy Viendo por una sola razón Apoyar a Paña Te coraza Que se va a pie a su amor estrella Cristina Rotorjo Gallico Chamacos Ailín Violín La banda Mil amores Familia Para ver Rocío Silvia Palitos del amor No me gustan la pez y la coca Me gustan como tocan Paña 97 Escucha sepas El niño Y todos los prohibidos Hoy Y con más de fallar Tres pochas lucitas Quizá palabras de la sed Para que le damos a otros De la fuerza El rollo de la Somor Viales El tío de Somor Viales Primo de la 28 Y Cacu Por siempre Para siempre La pata marihuana Negros Salces secas 41 Oriente El Cus Piranha Bambino Paraca Siempre Vania Hoy El tío de Somor Viales El tío de Somor Viales El tío de Somor Viales Chambelanos Moreve Hoy Paña 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 Sagüe Hoy En la calle nos conocimos En la escuela nos juntamos A los locos Nos pusimos así El barrio formamos Marcelo Molusco En la luna Chadej Gerreto El Chapo Cobra Gata Olmiga Pico El Choc y Matos Locos Caciques Colonia Moreno Chupo Pagos Tresu Hoy Todos los hijos del caos Carocho Hoy Los canales de coraza Organización de Hernández El blanco Chalo Bebé Pepe Gato Porro Arce Porro Sol Y el Joker Ando para el gemelo Trepente de metal Toda la poca de bandita Borros 312 Borros sonideros Discos Alizón Pería Street El Cucho y Mani Siempre Pania San Padrón de Del Monte Babys Biddy Babys Cotejo CBL La banda de Tlaxcala Escoles Balcones del Sur La banda que desmadres Hoy Para mi comadre Guasó Hoy Chapitos 13 Estrecho Caballón Niños sin Amor Perros de Guerra Otra vez Pania 97 La banda Robicud El Brutus Oso Magiana El Cepato de Mil El Pata de Ojo Patito Osa La banda del Barrio Mágico Chica Cumbiambera Somos Jerry Por Siempre Pania 97 Hoy Para el que sabe Chavito Casper La banda San Pedro Sarcaciclo Trascala San Pablo Activa De Placa Pumones Daniel Rocu y Elche Presente Porque somos son Peter Panteoneros de Panko Oquitos Chepo El Cable Chiquito El Niño Chabelo Para mi comadre Caracos Somos Chica Todos los Aña Locos Mi comadre El Món Extraño de Rivera Fuerza de Oti ¡Ay! Aña 97 97